y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados el día de hoy vamos a simular el super encuentro entre el equipo del pachuca y el equipo del cruz azul partido que pretende estar muy interesante así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto es de tu lugar tratando de ver el partido vio online de internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar el partido sin ninguna clase de problemas así es que sin más ni más señor nos vamos a disponer a celebrar este maravilloso encuentro el día de hoy señor estamos reencarnando a lo que es el equipo del pachuca que esperamos tener tener unos buenos toques de suerte o de habilidad diría yo pero esperemos que el día de hoy se nos pueda dar un buen partido señores que gane el mejor espero el resultado llegue a ser pero desagrada y vamos a darle con todo sí 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 uff pablo césar aguilar uy 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 no jajaja que hicimos déjenme checo esa jugada y ya no va a pasar nada más por ahí pero fue un salvadone vamos a seguirlo muy de cerca es una de las grandes estrellas de este partido bueno ya le puede tener un lazo que a este sí 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 cambio de juego muy bien cambio cambio iba a ser un golazo señores iba a ser un golazo no se dio pero bueno la jugada me pareció perfecta me equivoqué de botón robó ahí está el árbitro diciendo que es lateral julio césar domíguez y y y y y y y y y un pase elegante con clase ¿será que se viene el gol ahora? ¿y se anima a darle? el referí que nos dice que estaba en offside grande, nena, que buen pase se metió el remate muy leve señores, muy leve los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igual a es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo que bien uy si, golazo por un momento dudé si tenía que pasarlo o tirar pero bueno lo bueno que elegimos bien y se dio el gol habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra sí, realmente gran llancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos este pase tiene potencial sin problemas para llegar a esa pelota rodríguez que linda bucha este es un buen pase tremendo bloqueo el córner lo juega en el corto esto puede terminar en gol que elegante para quedarse con el balón buen traslado de pilota buen bloqueo pero esto sigue esa pelota que lleva de mí si, 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 si muéete, muéete, muéete porque va a ti uuuh me sentí tan seguro que casi podría curar que iba el puro ungulito se va a jugar un minuto más en este compromiso apenas 1 a 0 el partido vamos, vamos, vamos vamos a darle rápidamente lo que es el segundo tiempo esperando poder aumentar el marcador a favor, a favor es que sí, que sí arrancamos el segundo tiempo del partido así de fácil señores tenía que hacerla así por un momento pensé en bombearla pero creo que hubiera durado más en hacer el paso el jugador miren ahí en ese momento la iba a bombear a mí me parece que se podría dar un abrazo y entre los dos marcar el gol porque hicieron una jugada perfecta y el arquero los tiene que felicitar y conecto la pizarra 2 a 0 ahí se viene y la va a tener y es impecable la recuperación del balón ante este ataque ahí tiene un regalito para los defensores uff ay 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 ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar resultado a su favor el córner que llega al área atento que la jugada sigue tapadón del arquero a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros por favor que aguado ese pase ese pase debió haber sido fuerte bien tranquilo hay que moverla en corto para no precipitarnos pero no así ah que tormenta de errores estamos haciendo señores uff se ve en el tiro de esquina el área no puede mantener la pelota robo que tiro tan más feo dominguez guillermo fernández adrián aldrete rodríguez ha estado sensacional el arquero jorge hernández ya vamos por los 37 bien bien este es gol seguro si tenía que ser uff creo que el partido está más que decidido no creo que en este tiempo nos puedan empatar la verdad el que más disfruta alta la presión del rival que vuelve ese pase filtrado muy inteligente metiendo el balón al espacio uff y consigue dejar la marca atrás le pega el arco uff y bueno señores con este remate nos pasamos a retirar triunfo del equipo del pachuca señores nos vemos en el siguiente video ojalá el resto el resultado haya sido de su agrado señores adiós bye